¡Hola! Buenas noches, esta es la crónica de Millonarios Cero, bueno, ellos uno, Millonarios terminan dejando una sensación de un gran año como la equivocada, como que es la tira cambiada terminando el año, los últimos tres partidos del equipo no fueron nada parecido de lo que ha sido el equipo del año, eso no nos hace mal equipo, eso no nos hace dañar lo que ya se había hecho de ninguna manera, pero la imagen que queda de la última, pues no era necesario dar esa imagen, no era necesario ciertas cosas que ocurrieron las últimas tres fechas, de falta de emotividad, de falta de ganas por pelear un poco más, y bueno, hoy digamos, ya eliminado, ya pensando en otra cosa, de pronto más el descanso, que también es merecido, pues no, no, no hacía falta terminar así, con tres puntos menos, y bueno, del partido pues, fue Tomaidame, porque fue un partido sin filtros, que entraba en mesetas, que se iba para el suelo y que de pronto terminaba en letargos largos, en los que no se producía de fútbol, mucha falta, bueno, más allá de eso, creo que he terminado el semestre, lo que corresponde es que se vayan a descansar, se van mañana, vuelven el tres, creo que mucho más que decir no hay, lo que sí es que molesta perder con equipos malos, como este, este equipo es malísimo, malísimo, este equipo no engrana tres o cuatro pasos, sin salir a correr como locos, y bueno, eso es lo que molesta al final de cuentas, pero el año no va a cambiar por el partido de hoy, ni por los últimos tres, jugadores en selección, con procesos merecidos, otro que se va a ir a selección y no va a descansar, me preocupa mucho lo de Ruiz, que no descanse, que no va a hacer temporada completa, pero bueno, tendremos que replantear, ahora es el momento en que el técnico que ha hecho unos últimos muy malos tres partidos, la dirigencia, se concentren en mejorar la nómina, potenciarla y pensar hacia adelante, aquí ya, quedarnos con esto no nos sirve de nada, que tengan unas grandes vacaciones, equipo, descansen, compartan con su familia, piensen, liberen la mente, y cuando vuelvan, vuelvan a ser grandes, vuelvan a ser grandes, que es lo que nos merecemos en 2024. Un abrazo para todos, mi nombre es Brian Rodríguez, suscríbanse, dejen like y bueno, a descansar, no es más, el otro año nos espera.